¡Gracias! Le doy al calor Dice Escuchen Dice Si alguno destruyera el templo de Dios Dios destruirá a él Porque el templo de Dios En cual sois vosotros Santo es Amén Este versículo lo veí cuando veníamos en el camino Venía en el camino y dije ¿Por qué no vengo leyendo la palabra? Si yo no voy a un lugar de Dios ¿Por qué no me estoy preparando? Y este versículo lo veí cuando veníamos Cuiden su cuerpo Cuiden a los que están alrededor de ustedes Y creyendo lo que digan Amén Yo no voy a dar el castigo Para el próximo año Líder de algo Pero va a ser el líder Amén Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Valeria Estaba que venía Que no venía Que iba a venir un día nada más Entonces vamos a ver ¿Qué le digo? ¿Sí me escuchan? No No Hola Vamos a seguir Hola, mi nombre es Valeria Primeramente quiero agradecerle a Dios Porque estoy aquí Como dijo el hermano Estaba como que Entre sí o no Porque No sé Muchas situaciones estaban pasando Y todavía están pasando en mi vida Y Gracias a Dios Que Pude venir Y Era más mi decisión Poder venir Y estaba Ay Hay dos campamentos cristianos Y Es Es lo mismo Pero Dios trató con mi vida En este campamento Y pude ver que también trató En la vida de los demás Y estoy muy agradecida por eso Porque Estuve pasando por situaciones Muy difíciles Y A veces Como que Solo lo guardamos nosotros Y no lo entregamos No dejamos a Dios Que tome el control De nuestra vida Y es Se vuelve algo monótono En una vida cristiana Escuchar De Jesús Y que Él murió por nosotros Y a veces Solo es como una historia más Pero Durante esta semana Y las semanas Antepasadas Dios ha tratado En mi vida Y ha Tratado Decirme que Hey Tienes que vivirlo Si Pasó hace dos mil años Pero es real Y Jesús murió por nosotros Y tiene que ser algo Constante en tu vida Y Gracias a Dios Ayer Pude Entregarle muchas cosas Que estaban En mi corazón Y que No le permitía Que Que Tomara el control Y estoy muy agradecida Porque Siempre Él es el que va a estar contigo Él siempre Es constante Y Aunque yo le falle Aunque yo La regue Él siempre va a estar ahí Y le doy la gloria Y la honra Por eso Porque Nos ama Tal y como somos Y Espero que Este campamento Haya sido de bendición Para todos ustedes Me encanta verlos Como conviven Y como Dios Abre sus corazones Hacia los demás Y espero que Esta amistad No solo se quede aquí Sino que También allá Seamos Apoyo Junto Hacia nosotros Y si necesitamos algo Aquí estoy yo Para servirles Y los hermanos Muchas gracias Por todo lo que hacen Por nosotros Por su esfuerzo Los queremos mucho Y solo Espero que Dios Los mantenga En su camino Bien Gracias Buenas tardes Me llamo Cristóbal Yo les vengo A compartir mi testimonio En la sección Yo crecí Desde que tenía Tres años Y mis papás Se convirtieron A Cristo Y pues entonces Desde niño Yo he seguido En mi familia A Cristo Y yo quiero darles Un testimonio De lo que he hecho Dios en mi vida Porque yo he tenido Muchas enfermedades Y Dios me las ha sanado Yo padecía De ansiedad Y Dios me sanó Porque yo deposité El 100% De mi confianza en Él Y yo padecía De gastritis crónica Y yo no tengo Y yo no tengo nada Ya puedo comer Lo que se me antoje Y sigo confiando En el Señor Porque yo tengo Una alercia Y tengo confianza Y sé Que Dios me va a sanar Amén Y yo nunca voy A perder la confianza Yo sigo esperanzado Que Dios algún día Me va a sanar Y yo voy a dar testimonio De que Él me sanó Y no los medicamentos Y no las cremas Ni las pomadas Sino el poder de Dios Y actualmente También tengo asma Y estoy confiado Que voy a ser sano Y ya voy a poder correr Y hacer lo que quiera Y hacer la actividad Que quiera Sin temor De que se me sacaban Del aire Y Yo le quiero dar Las gracias a Dios También porque En la plática Y el testimonio Que dio el hermano Gino El día de ayer Pues Me sirvió bastante Y Fue como una Orientación Para que no se desvíen Los que ya son creyentes Y para los entreudos Fue una gran bendición Y yo quiero proceder A leer Romano 5 Dice Paz y alegría En consecuencia Ya que hemos sido Justificados Mediante la fe Tenemos paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo También por medio de Él Y mediante la fe Tenemos acceso a esta gracia En la cual Nos mantenemos firmes Así que nos regocijamos En la esperanza De alcanzar la gloria De Dios Y no solo en esto Sino también En nuestros sufrimientos Porque sabemos Que el sufrimiento Produce perseverancia Así es como les digo Yo sufrí ansiedad Y Yo siempre tuve la esperanza Y Tenía la fe En que Dios me iba a sanar Y Ya no tengo nada Ya puedo estar tranquilo Sin temor del mal Y sin temor del enemigo Y bueno Y dice Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha dado A la verdad Como éramos incapaces De salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió Por los malvados Nosotros Somos enverdecedores De lo que Dios hizo Por nosotros Y Y a pesar de eso De que hizo Lo mejor Por nosotros Cada día Nos sigue llenando Más de bendiciones Cada día Recibimos más Y más Y hay que saberlo Aprovechar Y hacerlo todo Para la gloria de Dios Alguien más Como tenemos todavía Una buena El camión va a ir No Como una media La una y media Nos vamos a ir Alistar a la una Pero alguien más Alguien más Ya llegaron Unos jóvenes Ya llegaron los camiones Ya están ahí No, no, no Está bien Este No se nos vaya a pasar Los jóvenes Que aceptaron a Cristo Que no tenían A Cristo en su corazón Y que ayer Hacieron una aceptación Tienen un regalo Por ahí ¿Dónde están Mi hermano Isabel? Ok Entonces por ahí Van a tomar una lista Pase con ellos Ahí Van a tomar una lista Bueno Esto lo sí Vamos a pasar ¿Alguien más? Andrés Nadie Nadie Posuelo Ay Cuento divino Parece que no vino nadie Me dan ganas De pasar Al de las 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 La presencia De Dios Y para mí Es hermoso Ver como Nosotros La juventud Buscamos cada día Madre de Dios Y yo quiero Animarlos a que busquen De Él cada vez más Los líderes Pastores Que puedan crecer En sabiduría En conocimiento Para que nosotros Podamos tomar Esta generación Y hacer algo Impactante En esta tierra Este Porque El mundo Como Pues yo no he tenido Y espero nunca Tener Que Pasar por Por Droga Adicción O Alcohol O algo Parecido Pero yo Yo veo Lo que Eso produce En las Vidas De las Personas Espero que Ninguno de ustedes Pase tampoco Por eso No está Algo agradable Eso Imagino Y Pues nada Que Espero que Disfruten Y que hayan Hecho buenas Amistades Y que Dios los bendiga Y aquí tienen un amigo Cuando Ocupen A ver Si Ahorita vamos a Vamos a estar Mirando Nada más Tenemos que anotarlos No necesitamos Que pasen Aquí al frente Pasen con mi hermano Misael O con mi esposa Aquellos que Aceptaron al señor Y ahí Este Les vamos a hacer Llegar Un obsequio Especial Este Al último Se les olvidó Pero vamos a enviarles Un obsequio A todas aquellas Personas que Que aceptaron Al señor Y también Le queremos Tomar los datos Aquellos que no tienen Iglesia También Donde viven Y ya les vamos A dar las opciones Para que ustedes Para que ustedes Se sigan O comiencen A congregarse Pero Vamos a ¿Quién más? ¿Quién más? No, si voy a pasar Al delante Sí Pero si yo quiero Lo voy a sacar A flote No, no, ya sé No, ya sé Imágenes No, ya sé No, ya sé No, ya sé Los unidos, los unidos. Pues, Dios, buenos días. Pues, yo solo simplemente estoy agradecido con Dios por haberme permitido poder venir a este campamento y poder conseguir, poder convivir y conocer a uno que otro. Y, pues, no sé, espero y también que solo algunas cosas he hecho en mi vida. Espero que no nomás se quede aquí, sino que lo pase también en mi vida diaria. Y, pues, que fue una bendición y, pues, todo el día. Gracias. Dice, dice, Joke, llegando vamos a reto. Están al campamento en el campamento, se quedan, mi hermano. ¿Va a pedir un favor? Creo que acá sin nadie quiere pasar, pero me gustaría, para guardar los récords de los hermanos Oscar, los equipos, pararse aquí, tomarse una foto con él y su esposa. Podemos hacer todo el liderazgo, pero me gustaría que alquiler se lo lleve. Pasarles un álbum a ellos, un recuerdo. Antes de salir, vamos a entregar los paños, porque esos paños, por lo que vamos a utilizar. No, la decidieron, se quedan con ellos. La, los, ya no sé. ¿Qué es lo que se quiere quedar con ellos? Una foto en el balcón. ¿Qué es esto, mamá? Equipo, equipo verde, pasen aquí rapidito. Vamos, vamos. Ramón, hermana, su esposo, vengase por acá. Equipo verde. ¿Qué les tocó? El pichón, la bala, los pescales, las tablas. El pichón, el pichón, el pichón, el gesto, las tablas. Gracias.